Hay muchos residuos que se pueden reutilizar, por esa razón la Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Golfito trabaja en una iniciativa denominada Troeque Limpio. Este proyecto lo realizaron en primer lugar en el centro del cantón, pero ahora también se están desplazando a otros lugares. La última vez estuvieron en Puerto Jiménez, donde recolectaron 3.5 toneladas de residuos y a cambio la población se llevó frutas y verduras frescas. La feria de Troeque Limpio, que es un programa que ella ha impulsado desde la Municipalidad en Golfito y ahora en Puerto Jiménez, lo que pretende precisamente es poder recuperar residuos valorizables y que no haya que enviarlo a disposición final al relleno sanitario. El proyecto ha sido todo un éxito. Hemos tenido la colaboración de una serie de instituciones, organizaciones ONG, como es el caso en Puerto Jiménez, donde hoy se ven involucradas una serie de organizaciones ambientales, ascona, instituciones, comercio, empresarios, que están colaborando con este programa y con esta iniciativa. El primer programa que se da de incentivos a la población para motivar la clasificación de los residuos desde las casas y en conjunto con otras iniciativas que ya se están dando a nivel país, esta fue la primera iniciativa que tuvimos con respecto a crear un incentivo a cambio de la educación de la población y de traer los materiales valorizables debidamente acondicionados. Para este tipo de proyectos cuentan con una serie de organizaciones que se han unido. Venimos coordinando desde hace rato con la municipalidad, la cual hicimos una propuesta de implementar una iniciativa público-privada en donde pudiéramos sumar diferentes actores, gobierno local, empresarios locales, organizaciones locales, para asumir el tema del manejo de los desechos valorizables. Y hoy podemos sentirnos orgullosos de este nuevo paso que damos con el trueque limpio. Ha habido una respuesta importantísima de la comunidad de Puerto Jiménez. Vemos los resultados acá. Estoy trabajando con una organización británica que se llama Frontier y estoy coordinando el proyecto de comunidad y enseñanza de inglés. Hoy asistí como voluntaria para el trueque limpio y me pareció muy bonito. También le habíamos dicho a los niños que trajeran su reciclaje para que le dieran frutas o vegetales de cambio. Y sí, estamos haciendo en la escuela un trabajo de, estamos tratando de incorporar, implementar un programa de reciclaje. En el ayuntamiento esperan cada fin de mes organizar esta actividad.